¡Claqueta de dos! ¿Voy? Dale. Lo hice, te dejé, lo nuestro ya se fue, la fuerza de mis manos se agotaba y te solté, cargamos tanta vida, tenernos solo era perder. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir que te adoré, no hace falta interpretar mis cicatrices, mi silencio explica tal cual como fue. Pero si alguien me pregunta si te quise, nada más sabré decir cuánto te amé, contaré que alguna vez fuimos felices y nadie aquí podrá negar que olvidarte. Bueno, empieza el podcast. De la Porte tiene un podcast, hoy va a hablar de olvidar a Alex. De rupturas. Olvidar a Alex. Bueno, espero que este podcast os ayude a olvidar un poco más a Alex, a aquellas personas que estéis en ese marrón, porque no deja de ser un marrón. Bueno, bienvenidos un día más a... De la Porte tiene un podcast, porque les gusta rajar. Efectivamente, nos gusta rajar, ahí ha ido la entradilla, oficialmente empezamos. Oficialmente empieza ese nuevo capítulo. Y pues hoy traemos unas cuantas cancioncitas que hablan justo de eso, de ese pequeño duelo que pasamos, que todos conocemos de cuando se acaba una relación. Efectivamente. Y de cómo hacer para superarla, de cuál es la mejor manera, si es que hay mejor manera o si es que hay fórmulas. Yo tengo tips que ver al final. ¿Tú tienes tips? Son infalibles. ¿Infalibles? Sí, porque a mí me han funcionado y a mis amigas le han funcionado y eso va a funcionar. I know that. Un pequeño disclaimer. Como la vez pasada, Sandra estaba sin voz y a mí me daba mucha pena que ella fuese la única sin voz. Esta vez he decidido yo también tener esa voz de camionero. Yo también tengo voz de camionero. Con todo respecto al gremio de los camioneros. Y por si hay gente que igual se piensa que esto lo hacemos todas las semanas, ¿sabes? Creía que decía, hay gente que igual se piensa que esto lo hacemos a posta. Que nos gusta estar apólicos, ¿sabes? Para darle un rollo de misterio. No, no lo hacemos todas las semanas. Solemos grabar los podcasts porque si no, no nos da la vida. Y resulta que esto lo hemos grabado un lunes, que es después de una traya que flipas de gira. Y la vida es así, así que nos vais a escuchar esta caca voz. Sí. Muy sexy también. Sí, muy sexy. Nuestra caca voz. Hoy tengo caca voz. ¿Y tú qué tal? Entonces. Hemos empezado con un tema de un grupo mexicano que se llama Daniel, me estás matando. Y se llama Lo dice TDG. El tema se llama Lo dice TDG, o sea, más explícito no puede ser. Sí. Y. Es muy bonito. Es muy bonito. Habla de una ruptura, pero una ruptura bonita. O sea, no es un tema, no es una ruptura de rencor, no es un tema de odio, de. No, es un tema. Yo te quería un montón. Hemos tenido algo precioso, bonito, pero se ha acabado. No había manera de hacer que eso siguiera, no tenía sentido. Sí, y mola entender, o sea, cómo se transforma el amor una vez el de orejas. Porque muchas veces sucede que te da miedo dejarlo porque, bueno, pues porque quieres mucho a esa persona y te da pena que todo eso acabe. Y adoras a esa persona y todo lo que la has amado y todo, toda esa historia como que temes que acabe. Porque temes ese cambio, esa transformación de ese amor. Entonces, dejar una persona no significa que no la hayas querido, que la hayas dejado de querer. Significa que se transforma en otra cosa y que hay que dejarlo ocurrir. Porque si no, te quedas ahí pegado como un mosquito al parabrisas y no avanzas. Y es muy bonito esto porque dice que, bueno, que lo intentó, que te adoró, que te adoré un montón, que te amé, que fuimos súper felices, pero que move on. De hecho, estaba pensando en lo que dijiste tú en el primer capítulo, hablando del amor romántico, que decían tu madre, tu padre. Le digo, hoy te quiero, mañana lo sé. Yo tengo aquí también una pregunta que lanzara al universo. ¿En qué momento dices, vale, ya no le quiero? Porque eso a mí me cuesta mucho identificarlo. Yo supongo que a la gente también, bueno, no sé, a lo mejor la gente lo tiene súper claro. Pero yo me acuerdo preguntándole a amigas, me dicen, pero, pero folláis. Y les decía, bueno. Y dice, pues entonces es que ya no le quieres. Y yo, no, eso es mentira. No sé si es verdad. Porque puede ser un problema de la pareja que se puede solucionar y seguir avanzando. Otras me decían, pero, ¿te hace ilusión siempre tal? Pues no, porque hay veces que hay dudas. Lo hablaba el otro día con Santi, nuestro técnico de sonido de gira. Pues que hay veces que hay dudas y que hay veces que no lo ves tan claro todo. Y eso significa que tienen que suceder cambios dentro de la pareja y seguir avanzando. Pero eso no... Entonces, cuando dices, vale, ya está, lo tengo que dejar porque ya no le quiero. Hay como, ¿cuál es el balance? O sea, todas las parejas a largo plazo tienen baches, tienen crisis, tienen problemas. Claro. ¿Cuánto tiene que durar esa crisis para que ya digas, eso ya no me compensa? Porque... ¿Cuál es el umbral? Y cuando empiezas a notar que hay un fade out de amor, como para decir, vale, ha empezado el fade out, me voy a ir de esta relación porque ha empezado el fade out. ¿Cuándo lo...? Es que... Y a mí es una cosa que siempre me cuesta, que intento decir, os lo pregunto, ¿vale? ¿Cómo sabes que no quieres una persona? Ahora tenéis que hacer todos un podcast para contestar a esa pregunta. Mira, justamente de eso, de las primeras señales de cuando se empieza a ir el amor, o de cuando algo se viene, habla la siguiente canción. Ay, pero esta canción es muy triste. Esa canción es muy triste, pero también muy bonita. Se llama Let it die, que es déjalo morir. O sea, más terrible, más dramático no puede ser. Es un tema de Feist, una cantante canadiense que nos encanta. Es un tema de Feist, una cantante canadiense que nos encanta. ¿Traducimos? Ah, ¿está bien? Ah, qué bonito y qué duro. A ver, traducimos para los que no sepan inglés. Sí, déjale que se muera. Y sal de mi cabeza. Ya, we don't see eye to eye. ¿Eso cómo otra vez quieres tú? Que ya no nos miramos, ya no nos vemos. Ya no nos vemos en los ojos. Y es muy bonito, don't see eye to eye. Esto no existe en español. Que es, ¿no os pasa que a veces miras a los ojos a tu pareja? Y no le ves a... Y no, y le ves, y ves algo, un universo entero. No solo ves a un ser humano, ves un universo, ves un amor, ves... Es súper bonito, tío, cuando quieres a una persona, cuando estás enamorado, cuando estás con él, le miras a los ojos y lo ves todo. Es una sensación brutal. Pero, ¿qué pasa cuando le miras y ya no ves eso? Pues está diciendo eso. ¡Wow! Se me pone explotado. Me entra el dramatismo. A mí también me hace dolor. Ya no nos vemos de esa manera. Ya no nos escuchamos de esa manera. ¿No te gustaría que pudiéramos olvidarnos de ese beso? Y ver esto por lo que es. Que ya no estamos enamorados. Y luego el estribillo justo dice. La parte más triste de una ruptura no es tanto el final, cuanto el principio, cuanto reconocer, darse cuenta. Y bueno, luego ya viene la otra estrofa que no hemos escuchado. Bueno, si quieres la leemos. Sí. Para que... Es que es muy bonita esta letra, joder. Voy a llorar. Dice... Era difícil decir cómo me sentía, no reconocerme a mí misma. Y empecé a desvanecer. Fade away, away, away. Y además, tampoco voy a tardar mucho a volver a enamorarme. Ahora sé lo que no quiero. Lo he aprendido de ti. Ahí hay un poquito de rencor. No, pero es bonito. Ahora termina y ahora... ¿A qué hay mucho que rajar? Luego, bueno, otra vez. La parte más triste de una ruptura no es tanto el final, cuanto el principio. En el principio, la tragedia empieza desde la primera... La primera... El destello, de la primera chispa. Chispa. Cuando empiezas a perder tu cabeza por culpa de tu corazón. Y luego el estribillo otra vez. Sí. La peor parte de un corazón roto no es el final, cuando ya acaba la relación, sino cuando te das cuenta de que ya no le quieres. Vale. Por eso hacía la pregunta antes. ¿Cómo sabes que no le quieres? Pues ahí os la lanzo, ¿vale? Pues a ver. Aquí hay muchas cosas. Sí. Yo quería contar primero una pequeña anécdota sobre ese tema. Bueno, para empezar, ese tema, no sé si lo sabes tú, pero todo ese disco está producido por... ¿Cómo se llama? Y, bueno, era uno que toca el piano, que nos gusta, hacía un montón, entonces escuchábamos un loco que toca el piano, que tiene disco y solo piano y nos encanta. Ah, el solo piano. González. Chile González. Chile González. Bueno, anécdota. Anécdota. Yo estuve, pues tuve una relación tres años con una cantante, Alana, que le quiero un montón, y que estuvimos trabajando juntos en un grupo que se llama Cosmosoul hasta hace nada. Hicimos justo hace poco el concierto de Esperida ese año. Que también lloramos todos. Sí. Y cuando estaba con ella, currábamos juntos, hacíamos gira juntos y tal, y lo dejamos. Ese verano que le habíamos dejado, pues yo decidí no hacer gira con ese grupo, envíe un susto a todos, para tener un poco de distancia. Cosa sana, de eso también hablaremos. Pero justo cuando volvimos, en septiembre, había un festival en el que teníamos que tocar al dúo, piano y voz. Entonces preparamos un repertorio y Alana me trajo ese tema. Y entonces tuvimos que prepararse, ensayar, y luego encima tocar en directo ese tema con toda la ruptura. Madre, qué drama. Sí, sí, eso fue una especie de masoquismo, tanto el suyo como proponerlo, y el mío como aceptarlo. Y encima es que la hija de puta canta súper bien. O sea, ya te ponen los pelos de punta por escucharla, estando encima con toda la ruptura y toda la resaca emocional. Y por eso creo que tardé unos cuantos años en superar esa ruptura. Sí. ¿Tú tardas más en superar las rupturas que yo? Depende, ¿eh? Sí. Tú es que me has conocido dos rupturas mías. Ah, ¿y las dos difíciles? Las dos muy difíciles, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque en ambas rupturas... ¿A quién de la porte abre su corazón? Porque en ambas rupturas, en el fondo, no se ha acabado la relación porque ya no nos queríamos. Ya. O sea, todavía... Claro, porque no funcionaban cosas. Pero ya nos queríamos mucho, pero no funcionaba, simplemente. Y eso es mucho más difícil, porque te tienes que dar cuenta que... Que no hay manera de arreglarlo. Que por mucho amor que haya, no hay manera de arreglarlo. Ya. Pues mira, hablando de arreglarlo, a mí este tema me recuerda... Que hay veces que lo intentas, lo intentas, intentas arreglarlo porque le quieres a esa persona, por lo que os decía de ver el universo en la otra persona. Pero a veces en el proceso de intentarlo tanto, lo que decía ya es el fade away, que llega un momento en el que tú te desvaneces y en el que dejas de ser feliz, donde eres una ansiedad con patas, donde no eres tú. Y priorizas el salvar la relación, el poner toda tu energía, en que todo vaya para adelante, a lo que tú realmente eres. Entonces, mi pregunta es, uno, ¿cuándo dejas de querer? Y segundo, ¿cuándo estás desilusionado en una relación y la estás alargando? Ya. Además, ¿por qué nos quedamos en una relación? Pues por miedo, miedo a lo mejor económico, ponte el caso, pues a lo mejor... Hombre, eso sí, ya. Sí, pero ponte el caso, que yo qué sé, que no tienes recursos, que dependes económicamente más de tu pareja o lo que sea, o que lleváis viviendo juntos 20 años. Compromisos. Pero imagínate una pareja de 20, 30 años que se han conocido desde hace un montón. Sí, sí, sí. O sea, yo conozco amigos de padres y amigos que llevan un montonazo de tiempo juntos sin esa ilusión. Joder, es que tú fíjate ese fuego, esa ilusión de estar con una persona, de amarla, de hacer equipo, de tener proyectos, de tener sexo, de erotizaros, de divertiros, de tener independencia también uno con el otro y que no haya celos. De poder crecer, de tener esa ilusión con esa persona y renunciar a todo eso. Para mí es moverse un poco por dentro. También creo que cuando llevas mucho tiempo, cuando llevas 20 años en pareja, tú ya solo te conoces a ti mismo en pareja. Y creo que hay un miedo también de enfrentarse a lo que sería ti mismo soltero. Exacto. Y eso es un problema porque tú solo soltero es precioso igual. Y ya lo hablábamos, que hay... Bueno, esto no sé si lo hemos hablado tú y yo, no sé si lo hemos hablado en pocas. Que hay todo un estigma alrededor de estar soltero. Sí, sí, sí. Bueno, a no ser que tengas muchas novias y te follas todo lo que se mueve, que entonces eres un crack, sobre todo si eres un tío. Pero hay un estigma, sobre todo a ciertas edades de... Y mucho más con las tías. No tienes hijos, no te has casado, de qué vas, a qué estás esperando. Y eso es un estigma y es discriminatorio y te escribe cómo tienes que ser. Y afecta también mucho más... A la toma de decisiones. A la toma de decisiones, exactamente. Claro. Hay muchas veces que... Yo mismo, la última relación que tuve, cuando estaba por romperla, digamos, cuando ya estaba claro que esa relación no estaba funcionando, estuve en Nápoles en casa de mis padres y hablé con mis padres del hecho de que ya estaban las últimas. Y mi madre me soltó un discurso, un poco de ese tipo de chantaje, de decir, pero... Ojo, los discursos de las madres. Sí, sí. Que vienen a veces a dar la vuelta. Sí, era un discurso sobre la importancia de tener familia ya a nivel practicísimo. O sea, ella me contaba de amigas suyas, de su edad, o sea, de setenta y picos, que están solteras y que ahora tienen problemas de salud y no tienen nadie cerca que les cuide. Entonces ya poniéndote en un plano de... Uf, igual no tengo que dejarlo como inversión para el futuro. Ya. Ver la pareja como una inversión para el futuro. Pues eso, por miedo también. Ya. Por pena, que te da pena dejarlo, pues porque quieres mucho a la persona. Y yo hablé mucho con mi madre del hecho de que, por suerte, nuestra generación creo que tiene un valor un poco distinto de la pareja respecto a la suya. Ah, ya. Y porque tenemos mucho más valor basado en la amistad. De hecho, otro capítulo de ese podcast va a ser sobre la amistad versus pareja. Bueno, no versus, sino como otra manera de ver el hogar. Y de que no necesariamente uno tiene que dar, meter en la pareja todas esas expectativas y toda esa responsabilidad, sino que uno la puede distribuir en muchas más personas. Claro, y de ahí estar soltero y estar solo, la parte bonita que digo. Primero, te conoces en otro ámbito. Tampoco estoy de acuerdo con este rollo de, no, te dejo porque necesito conocerme más. Porque yo me di cuenta de que en pareja me curro unas cosas muy distintas a cuando estoy soltera. Sí. Y no es necesito conocerme más, no, porque luego, vale, si te has conocido, pero luego vas a llegar a tener pareja y te vas a enfrentar con una de mierdas también. O sea, siempre te enfrentas a cosas. Da igual, en pareja o no en pareja. Pero bueno, o sea, simplemente, yo creo que aquí a mí me viene bien un rollo más autocompasivo de decir, mira, has hecho lo que has podido, has aguantado hasta donde has aguantado, tú sientes que lo has intentado todo, que siempre acabo diciendo, debería haber aguantado menos, pero has aguantado lo que has aguantado, has aprendido lo que has aprendido, no hay mal que por bien no venga. Y lo que dice ahí, he aprendido lo que no me gusta de ti y lo que ya no quiero para mi futuro, yo eso lo he aprendido. O sea, gracias a las rupturas que he tenido, he aprendido un montón sobre lo que no me viene bien a mi personalidad, lo que necesito, lo que tengo que priorizar a la hora de tener una pareja. Si ponernos aquí en plan nazis del rollo de, pues si no es así, o sea, o sea, pues no le quiero, porque también hay que ser compasivo con el otro y verlo en conjunto y ver lo que tiene bueno y malo, ¿no? Pero sí, creo que cada uno tiene sus tiempos, cada uno tiene sus tiempos y chill, que si tardas mucho en dejarlo, pues guay, siempre y cuando no estés mal tú de la cabeza. ¿Qué más temidas tenemos? Pues mira, el de Easy on Media, que me gusta mucho, que también habla de intentarlo todo. Ahí va. No entiendo. Vamos a ponerlo. There ain't no gold in this river That I've been washing my hands in forever I know there is hope in these waters But I can't bring myself to swim When I am drowning in this silence Baby, let me in Go easy on me baby I was still a child Didn't get the chance to Feel the world around me I had no time to choose What I chose to do So go easy on me Esta frase me flipaba There ain't no gold in this river There ain't no gold in this river You can't deny How hard I have tried It's what I changed you I love you There ain't no room for things to change When we are both so deeply stuck in our ways You can't deny how hard I have tried It's what I changed you I love you Vale. Quiero resaltar esta frase. No hay espacio ni cosas que cambiar una habitación cuando los dos hemos estado tan pegados en nuestros caminos. Y no puedes negar, no me puedes negar todo lo que he intentado, lo fuerte que he intentado, porque yo he cambiado quién soy yo para poneros a vosotros primero. A vosotros supongo, pues a lo mejor a su familia, a su hijo, a su madre. A lo mejor, you both first, entre ella y él, no lo sé, no sé a qué se refiere. Pero es muy interesante lo que decíamos antes, cuando llevas tanto tiempo, está pegado a una persona atascado y donde los caminos son siempre este rollo de las parejas que en vez de hablar de tú, él, sabes, como yo y él, sino que siempre nosotros, nosotros, nosotros y siempre están a full con lo mismo y en los mismos caminos y todo igual. Primero que agobio. Y segundo, claro, ahí cuesta mucho dejarlo porque llevas mucho tiempo. ¿Cómo van a cambiar las cosas? ¿Cómo vas a poder cambiar las dinámicas, tío? Las putas. Las dinámicas es lo que cambia todo, lo que define todo, porque son cosas muy difíciles de cambiar. Son hábitos, son formas de comportarse, son formas de dirigirse a una persona que determinan al final toda la dinámica de la pareja. Entonces, cuando llevan tanto tiempo pegados en lo mismo, ¿cómo vas a cambiar las cosas? Por muy fuerte que lo intentes e incluso cambiando tú y cambiando tu persona y dejando de ser quien tú eres para poder cambiar las cosas de la pareja, obviamente no van a cambiar. Yo creo que ahí es cuando dejas de querer. Ya, cuando... Hay cierta, lo que llamas dinámica, o sea, que a veces hacen como nudos. Sí, pero súper gordos, que son muy difíciles de... Y al final, sí, de desatar, al final hay que romper. Sí. No hay manera de desatarlo, sobre todo cuando llevan tanto tiempo. Y creo que en eso lo que es vital y súper importante es la comunicación. Sí, pero... Para que no se creen, porque muchas veces los nudos son de... Falta de comunicación, pero si tienes falta de comunicación previa... No, yo lo interpreto de esta manera, entonces te reacciono de una manera, tú interpretas mi interpretación. Sí, pero serio, si ha habido tantos nudos o nudos tan gordos, sobre todo cuando eres joven, y no entiendes ni lo que quieres, ni lo que eres, ni las emociones de las que tú eres responsable y se las pones al otro y le echas en cara movidas. Claro, si ha habido problemas de comunicación previos que han llevado a tener esas dinámicas, por inconsciencia, porque no conoces, porque te falta mucho crecimiento, como puñetas vas a desexperer ese nudo tan gordo... Ahí has dicho una cosa muy importante, creo, que es lo de conocerse a uno mismo y entonces no responsabilizar el otro, sino a ti mismo. Saber, en muchos casos la ruptura no porque uno haya hecho algo malo, ninguno de los dos, sino simplemente porque se quieren cosas distintas y es importante saberlo, reconocerlo y decir, mira, nos queremos, pero queremos cosas distintas, caminos distintos y ya está. En lugar de estar a chacar siempre al otro. Y a veces incluso con esa actitud desde el principio se evitan que se vayan creando muchos nudos. Por ejemplo, tema celos. Pues tu novio te dice, me sienta mal, o tu novia, o tu novie, me sienta mal que llegas a las seis de la mañana porque no sé qué has hecho y te empieza a echar en cara y con quién has estado. Y es que mira lo que me estás haciendo sentir, culpabilizando. No, ahí si tú te responsabilizas de tu inseguridad y de tus movies internas, decir, vale, estoy inseguro porque se ha ido a las seis de la mañana, pero yo confío en esta persona, qué me está pasando. O sea, en vez de echarlo en cara, comunicarlo de, oye, me he sentido insegura, lo siento, no sé cómo gestionarlo, ayúdame. O sea, hay un nudo menos ya que luego quitar. Tengo muchos creceres. Ayúdame, tengo muchos creceres. Buah, chaval. Madre mía, madre mía a los milenials. Uy, idea para un capítulo. ¿Qué? Un capítulo sobre todas esas canciones. ¿Canciones milenials? YouTube. Ayúdame, yo tengo muchos creceres. Perlas de YouTube. El caso es que, ya no sé qué voy a decir, a la mierda. O sea, que muy bien, que... Dejarlo. Esto me pasa mucho, que noches mierda la cara al otro. Venga, hala. No, pero una cosa, tenemos también algunas canciones más de dejarlo con rencor. Vale, sí, porque una cosa quería decir yo aquí. Sí. Los red flags. Ajá. A mí una persona que me dice, me llevo mal con todas mis ex porque están locas, o locos. Ya, mal. Mal. O una persona que me dice, no me gusta que te quieres bien con tu sex. Uno, me estás diciendo que eres celoso y que me quieres controlar, con lo cual, y que no te estás revisando porque me estás echando en cara. Eso ya es una amenaza. Velada, pero es una amenaza. Sí. O sea, no, es que yo, como soy, lo de como eres, no eres. La gente cambia. O sea, nadie es... Este rollo de, es que yo soy así y así seguiré. No. Sí, sí, sí. Tío, si hay cosas que son tóxicas, las cambias. Pesado. Pues a mí eso de me llevo mal con todas mis novias, encima porque están locas, además de ser un poco machista desde el punto de vista para mí, me parece un red flag gordísimo. Así, en general. A mí, en general, me parece un red flag que alguien se lleve mal con todos sus ex. Me parece, en realidad, lo sano es que te lleves bien con alguien con el que te has querido tanto tiempo, con el que has compartido tanto tiempo. Dicho esto, yo tengo un ex que detesto profundamente. Claro, a no ser que te haya hecho daño. Porque me reventó a todos los niveles. Esa persona para mí no existe. Ha desaparecido el mapa terráqueo. Pero yo quiero ser mi amiga de mi otro ex. Pero tú de eso has aprendido y has sido un ex. Y has sido uno, exacto. Si ya... No todos. Exactamente. Si esa es una regla, si te llevas mal con todos tus exes, es que no has aprendido nada. No has aprendido nada. Y eso significa que lo has hecho mal durante las relaciones. No aprendiste. No aprendiste. I learned from you, efectivamente. Lo que dice Feist de ahí. I learned from you. Ella ha aprendido, ¿has visto? Ella ha aprendido. Vale, vamos a ir al rencor. A rencor. Y para esta me gusta mucho el tema de Mami, de Karol G y Becky G. De todas las G. De todas las G, baby. Está guapísimo porque yo esto lo he pensado alguna vez. Alguna vez he sentido con el ex de cuando era más joven. A más que rencor, le deseaba el mal. Ah, eso no es rencor. ¿Esto qué es? Le deseaba que, para empezar, no volverme a encontrar jamás con él. Y nada relacionado con él lo quería tener cerca porque me reventaba. Y ahora es completa indiferencia. Por cierto, es mejor la indiferencia. Duele más la indiferencia. Que esto también me lo dijo Santi, nuestro título de sonido. Me dijo Santi. Habrá que tirar un capítulo con Santi, ¿eh? Es mejor. Ahí lo dejo. Es mejor que está ahí. Es mejor. O sea, duele más la indiferencia que el odio. Porque si odias es que hay amor. Pero si hay indiferencia es que me das igual. Indiferencia o asco. A mí esta persona me dice indiferencia y asco. Y aquí lo digo. También una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿El rencor te ayuda a... O sea, es más fácil olvidar a una persona cuando lo dejas y te quedas con rencor o cuando lo dejas de manera sana, bonita y no tóxica? Yo creo que cuesta de todas maneras. O sea, dejar una relación es una mierda. Es como un duelo. Es como si se muriera alguien. Yo creo que si lo dejas de una manera sana y no tóxica y con una buena comunicación es más fácil. Sí, sí, por supuesto. Porque por lo menos no... A mí por lo menos el rencor es que yo soy muy... Odio los conflictos y los enfrentamientos. Sí, yo también. Entonces el rencor lo paso fatal. Soy una cagada. Si tú y yo nos queremos mucho, no nos gustan los conflictos a ninguno. Y bueno, vamos al rencor. Vamos a escuchar. A mami. No hace falta que leamos la letra. La escucháis. G versus G. Venga. Empieza tremendo, tío. Lo que no sirve que no es torbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la mierda y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No. No. De lo que me hiciste, si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar. Ya está, bote el celular. De lo tóxico que eres. Se volvió perjudiciar. Lo que se va, se va. Conmigo no te equivoqué. De lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Llegué pa'l party. Saco la botella. La que te quería. No sé quién es ella. Te dejé el review. No te puse ni una estrella. Y te olvidé. Porque no dejaste huellas. Ya no miro pa' atrás. Ni pa' parquear. Bueno. Ni pa' parquear. Me encanta que aquí en la letra. Dice. De lo tóxico que eres. No te quiero ver más. Y entre paréntesis pone. Sí. Es un sh. Es una serpiente. Y estaba. Ah. Es que estaba. No, no sé. Me la acabé inventando. Estaba prestando atención a la letra. Para ver qué es ese sh. Pero no he oído ninguno. Y bueno. Todo esto está cogido de Google. Google. Pues igual. Google. Sí. Me gusta mucho lo de. Te dejé el review. No te puse ni una estrella. Sí, sí. Y no miro pa' atrás. Ni pa' parquearme. A mí esto me hace gracia. Me hace gracia porque yo también he estado con. Todas, todes hemos estado con tóxicos. Y les deseas el mal. Les deseas que todo se devuelva. Con esa sonrisa. Sí. O sea, que todo bien, ¿eh? Pero que todo mal para ti. A ver. Yo pienso que el resentimiento está feo. Pero si tienes un poquito de resentimiento. Pero luego se te olvida, lo dejas en una canción y luego te vas para tu casa. Y tan sano que es. Te lo digo. Viva el odio. Viva el resentimiento. Y viva el rencor. Pero luego, en tu casa, a gusto. Hay un grupo italiano de los noventa, se llama Blue Vertigo, que hizo una canción que se llama Odio. Era un himno al odio. Es que odiar está de puta madre. Y era todo el estribillo. Que decía, está muy bien. Todas las canciones hablan de amor, de las flores. Pero tienes esta canción y quiero hablar de odio. Sí, sí. Yo voy a hacer una canción sobre el odio. Que diga que te odio a muerte. Si la haces tú, es probable que la haga yo también. Sí, digo, la letra. Sí. La letra. Bueno, no sé si contar. Cuando odio al mundo, porque a veces estoy muy cansada, tengo un proyecto disco corta venas que nadie escuchará nunca. Que se llama El Disco Sin Futuro, donde tengo canciones que una se llama Te Odio, otra se llama... Esta canción es... parece que estoy contenta, pero no. Otra canción que se llama... estoy hasta los huevos. Otra canción que se llama Ni Tan Mal. Tengo así las canciones. Ni Tan Mal. No, también tengo cosas que estoy contenta. Ok, ok. Bueno, esto se ha ido del hilo. Algún día no sé si sacaré esa caca de la vaca. Resentimiento bien, un poco. Un poquito. Pero que luego que esté bien. Pues nos despedimos con un tema más reciente. Nos vamos ya, vale. Es un tema que habla un poco de... Es nuevo. Es nuevo, sí. Bueno, nuevo no, porque no sé cuándo va a ser esto. No sabemos cuándo va a ser esto, pero es casi nuevo. Y a mí la bachata me gusta. Sí. La bachata me gusta porque me hace mover el culo. Y a mí me gusta la bachata. Os recomiendo bailar un bachata. Y nada, habla de lo difícil que es olvidar. De lo difícil que es olvidar y por eso voy a venir y os voy a dar unos tips para olvidarte, Alex. Los tips de Sandra, vamos. Los tips de Sandra. Pero primero lo escuchamos. ¿Primero lo escuchamos? Porque este pavo está en la mierda, ¿vale? Porque este pavo intenta borrar el número, pero se lo sabe de memoria. Yo no me sé el número de memoria de ningún ex. Ya, ya, yo de nadie. Yo solo me sé el fijo de mi casa de cuando era pequeña y del fijo de mis vecinos. Sí, sí. Porque había veces que bajaba a la calle y le gritaba, Marta, y no bajaba. Entonces tenía que volver a casa y llamarles por teléfono. ¿Te lo sabes todavía? ¿Eh? ¿Te lo sabes todavía? Sí, pero no voy a decir por si acaso esa línea... No, 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 existe ya, no. Bueno, no voy a decir, pero me sé como cinco números de teléfono de gente con la que no hablo. En tu cara ha habido la duda de, ¿lo digo o no lo digo? No lo digo porque igual la gente llama, que no. Venga, el tema se llama... La bachata, es de Manuel Turizo. Viva la bachata. ¿Tú sabes bailar bachata? Le enseñé el otro día. Me enseñó a Santi, pero no lo voy a enseñar. Y yo te enseño unos pasos. Bueno, una cosa que me enseñe es otra cosa que sepa hacer. Tú no me lo logré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago. Es complicado, con lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Y te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Bueno, este pobre, pues lo está llevando mal. Lo está llevando mal. A ver, tú le dices... Y para eso, los tips de Sandra. Te voy a dar un consejo. Los de la tips. Hay uno que tengo el light y el menos light. El light y el menos light. Voy a empezar por el light. El light es... Intentar hacerte una lista de todo lo que no te gusta, la lista de tu ex, pero todo. Y repetírtelo todos los días. Es durísimo. Mi ex está grabando esto, lo siento. Pero le quiero mucho y es mi amigo, así que las cosas evolucionan. Pero tú voy a hacerlo para poder olvidar todo en vez de idealizarle. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces... ¿A que sí sé que tú esto lo haces? Porque ya te he visto. Que todas, todos lo hacemos. Coger una lista mental antes de irte a dormir. Cuando quieres mimitos y empiezas a pensar. Pues yo estaba mejor. Yo estaba mejor abrazándome a esta persona. Porque mira qué guapa era. Mira qué bonita era. Mira qué a gusto estaba con ella. Mira. Y pasas por una calle donde pasó algo. ¡Ca! Y el corazón roto. Y escuchas vuestra canción y ¡pua! El corazón roto. No. Coges una lista. Y todo lo malo. Pues tío, se tiraba pedos y olía fatal. Tío. No entendía nada de lo que le decía. Era súper celoso. Yo qué sé. Estoy inventándome porque mi ex no era así. Pero todo lo malo. O sea, todo lo que se te ocurra hasta las niñedades. En plan, yo un día me dijo esto. En realidad, vas a acordarse de lo que pensabas antes de dejarlo. Sí. O sea, acuérdate constantemente por qué lo has dejado con esa persona. Eso es buenísimo. Y esta es la menos light. Vale. Que eso también vale, es antídoto, contra ex, contra crash, que te ha hecho ghosting, no te deja en paz y no le paras de pensar, pero en verdad está jugando contigo. Haremos un poco sobre ghosting. ¿Quieres contratar a un sicario? No. También contra obsesión con personas. Obsesión. Lo que tú sientes. Es una bachata increíble. Que es pensar, imagínate a esa persona cagando. ¿Tú lo has hecho? ¿Sí? Lo he hecho con todos. Y este tío me lo dio mi madre, tío, cuando tenía 16 años, porque me enchoché con un chaval. Bueno, con un joven. Y yo me enchoché y mi madre me dijo, hija, tú imagínatelo cagando. En plan, pues apretando, pues todo el proceso, ¿vale? Pues a mí ese tip me lo dio mi padre, pero no para olvidar a una ex. Me lo dio mi padre el primer examen que hice en la universidad, que yo iba súper nervioso, muy cagado. Mi padre me dijo, tú cuando veas el profesor, acuérdate que él también esta mañana cagó. Vale. Entonces yo, ahí me imaginé, al profesor de análisis matemática 1, a mí ser endino, un tío mayor, se ha muerto el pobre. Y me lo imaginé cagando. Ya. Y efectivamente le pierdes un poco de respeto. Yo en respeto no, pero a no ser que seas coporfágico. Yo, o sea, de pronto empiezo a visualizar todo el espectro desde el momento que te entran las ganas hasta el momento final. Y me dan menos ganas, así, en general. Y lo he hecho con, lo siento por todos los crashes, todos ex, lo he hecho. Y podéis usarlo, os lo regalo. Bueno, vamos a despedirnos y ponemos un tema de Robin, porque la amamos. Dancing on my own. Vámonos. Bye, bye. Qué temazo, tío. Este tiene un rembolcito también. No, 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 no. I'm right over here. Why can't you see me? Oh. I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh. I keep dancing on my own I keep dancing on my own I'm just gonna dance all night